Máe, son de toque porque estos máe están detrás mío hace rato, máe, yo creo que lo que me quieren es asaltar, máe, o sea, ahí, máe, suave. Bienvenidos amigos a un video más, bueno, el día de hoy, bueno, la noche de hoy, la noche de hoy, ando haciendo unas entregas. Acá, máe, esto yo no sé si es, máe, Paso Ancho o si es San Sebastián. Es que es como un cruce, máe, aquí esto es una calle, es como un cruce y aquí vamos a salir a Paso Ancho, pero yo no sé si es San Sebastián o es Paso Ancho. Ahí ustedes me ayudan en los comentarios, gente. Y, máe, hoy un video más de noche, por lo general siempre hago videos de día, pero, máe, voy ando haciendo unas entregas por acá, entonces quería aprovechar para, di, grabar a Guillo y hablar mucha paja. Gente, díganme una cosa, será idea mía o qué, pero esas vísperas navideñas yo las siento como apagadas. Como les digo, no sé si será idea mía o qué, pero, por ejemplo, vean acá, vean, casi que ninguna casa está decorada. En varios de ustedes es así igual, en la mía más o menos. Bueno, según Google Maps tengo que volar aquí a la izquierda. O sea, ven, a fijarnos nada más que no me vayan a levantar. Hijo de pucha, aquí la calle está fatal, mi gente. Vean cómo, no sé si la cámara se moverá mucho, pero seas tonto. Bueno, esto, esto sí, según Google Maps, esto sí es paso ancho. Ahí lo tira. Entonces, vean, ahí está el palí. Y bueno, ahí estamos a punto, sí, ahí el bus dice paso ancho. Y bueno, ya estamos casi que a punto de llegar. Gente, aquí se ve sumamente tranquilo. Por ahí me han dicho que por acá era así medio extraño, pero, ni más. Ya estamos, la verdad es que no, yo voy aquí muy tranquilo. Ok, voy a parar acá porque aquí a la derecha tuvieron que hacer esta entrega. Y bueno, gente, hicimos la primera entrega. A partir un toquecito, nada más para tirarme acá a la calle. Que no me vayan a dejar como coladero. Bueno, ya, ahora sí, aquí nos vamos. Gente, la otra entrega, ahora sí, es propiamente en San Sebastián. Entonces, según Google Maps, voy a seguir aquí directo. Y bueno, vamos a ver qué seguimos viendo. Como les comentaba, amigos, pues en realidad aquí en Paso Ancho, no sé más. Que a veces la gente, a veces la gente habla mucha paja. Diciendo más, que tal lugar es peligroso. Tal lugar, ahí no se meta. Pero, más, en realidad, vean ustedes mismos. A mí me ha hablado mucho que aquí en Paso Ancho, que anduve con cuidado, que este, que lo otro. Más, y no, no, vean que ustedes mismos están viendo que, listo, tranquilo. No hay nada extraño. O sea, hizo un toquecito para meterme aquí a la rotonda. Y nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Que esa es la famosa rotonda de la Guacamaya. Ok, entonces, por acá, nada, vamos a seguir. Y un toquecito aquí, nada más. Vámonos. Este, gente, de poder estar hablando paja. No escuché bien la indicación de Google Maps. Y de seguir directo acá, en vez de darle giro aquí en la rotonda. Entonces, aquí damos un toquecito. Vuelta en Google. Y nos vamos a devolver. A ver, según Google Maps, pues dice que me meta acá a la derecha. Ah, bueno, vean, esto es donde hacen las pruebas, estas, teóricas de manejo. Entonces, vamos a ver. Es que, bueno, tengo mi duda, porque yo creo que si yo me, y sí, si me devolvía. No sé por qué Google Maps me tiró por acá. Porque si yo me devolvía, y me llego por, o sea, me devuelvo por donde vine. O sea, no tengo que, porque esto es un cruce. Ok, vámonos. Ahí fue mucha calle más hecha leña. No, que si yo me devolvía de llegar otra vez a la rotonda, y ahí sigue directo. No sé por qué de Google Maps seas tonto. Pero aquí no sé ni dónde estoy. Aquí es cierto que estoy perdido. Y esta calle, bueno, es como un barrio. No sé, así como que muy jiji. Bueno, vamos a ver. Y ahora sí, gente. Ya aquí está la principal de San Sebastián. Bueno, San Sebastián es inmenso. Hay partes que yo juraba. A ver, topecito, ya se puso en verde, vámonos. Hay partes que yo juraba, gente. Que eran de Los Atillos. Pero ya estando ahí y preguntando. No, me dicen que es de San Sebastián. Y yo, pero, ¿cómo es de San Sebastián, madre? Nada que ver. Madre. Entonces, es una luna loquera. Madre, sobran todo aquí. Porque estos, madre, están detrás de mí. Hace rato, madre. Yo creo que lo que me quieren es asaltar, madre. Ahí, madre. Vale. Madre, estoy grabando por aquello, ¿ah? Estoy grabando, madre. Y, madre, ¿sabes? Voy a ir muy toque por aquí para ver qué es lo que van a hacer estos, madres. Que lo tienen ahí, madre. Y la van a jalando. Escucha, qué miedo, gente. Y, gente, y bueno. No sé, madre. Aquí estoy viendo el retrovisor. Para ver si los madres entran a esa misma calle. Porque si no, madre, le meto gas como un loco. Y no, no. Estoy viendo que... No, no. No, no. No venía nadie. Madre, de hecho, que... Y voy casi que manejando solo. Esta es la misma calle. Y con la que inicié el video, prácticamente. Entonces, al parecer, se fueron. Gente, ya hice la entrega que me faltaba. Hice un madre y no me siguieron. Me imagino que, como les dije, que los estaba grabando. Ya hice... Se asustaron un toque y jalaron mejor. Gente, andé con mucho cuidado. De verdad, madres. Aquí la bala está de locos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Nos vemos.